¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro vídeo. El día de hoy trabajamos en este proyecto. El cliente nos contactó un día anterior y nos pidió que le hiciéramos el trabajo lo más pronto posible. Otros potenciales clientes también nos contactaron antes que este, pero no se han decidido bien aún. Bueno, aquí tenemos listo el diseño para enviarlo a cortar. Esta es una vista previa de cómo quedará. El programa que utilizamos es el CorelDRAW X6 para vectorizar nuestras imágenes. Este programa es muy completo, aunque es un poco caro, pero vale la pena invertir en él. No importa qué plotter se utilice, pues se necesitará un programa de vectorización. Este proyecto es muy fácil, ya que solo es un color y podemos cortar el diseño completo de un lado en una sola pieza. La plotter que usaremos es la GravTech CE 6060 y el tipo de vinil adhesivo es el Oracle 651. Primero vamos a alinear nuestro vinil. Aquí Saúl lo está preparando. Este paso es muy recomendable, sobre todo cuando son proyectos grandes, ya que si llegara a moverse, podríamos arruinar el material y saldríamos gastando doble. Bueno, vamos a ver cómo nos queda. Aquí en estas líneas puedes observar si se movió mucho o no. Como vieron, se desalineó un poco y vamos a intentar de nuevo para que quede lo mejor posible. Jalamos hacia enfrente una parte de nuestro vinil para asegurarnos que no se vaya a desalinear en el momento del corte. Aquí podemos ver que quedó mejor y como pueden observar el vinil se avienta hacia enfrente, por eso es importante alinearlo lo mejor posible. Bueno, aquí ya terminó de cortarse una parte del diseño. Esto es solo lo de un lado. Vamos a dividirlo para seguir cortando lo demás. Haremos tres cortes, dos de ellos son de los más grandes. La parte trasera es más pequeña, pues solo cubrirá una parte de la puerta. Para eso utilizaremos nuestro rollo de vinil de 14 pulgadas. Y mientras nuestra plotter sigue cortando nuestra última parte de diseño, vamos a depilar esta parte que ya está lista. Aquí Saúl lo está haciendo solo, ya que esta parte de números es más fácil. Como pueden ver, lo está haciendo de su izquierda a derecha, ya que es más fácil hacerlo de esta manera. También en esta ocasión utilizamos nuestras cajas de depilación para depilarlo por partes. Aquí Luis lo va a asistir, ya que el tipo de fondo que utilizamos lleva algunas partes delgadas y esto a veces dificulta el depilado. También parece que le faltó un poco de fuerza de corte a la navaja. Como pueden ver, las partes delgadas son las que se levantan al momento de retirar el resto del vinil. Por eso es recomendable utilizar las cajas de depilación, aunque ya hemos trabajado con otros tipos de fondo que son más complicados. Por lo regular, el depilado es el que toma más tiempo que el proceso del rotulado y más cuando son diseños muy detallados o el tipo de fondo no es el mejor y es un poco complicado. Solo hay que tener cuidado al momento de retirar el vinil. Aquí ya vamos finalizando con esta parte y como ven el diseño es muy sencillo. Aquí ya agregamos el papel transfer a nuestro vinil. Esto es para la parte trasera y utilizamos el Art Tape Clear Choice AT65, ya que la parte donde pondremos la calcomanía está un poco maltratada y no queremos dañarla más. Para el resto del diseño utilizamos este tipo de papel transfer. Ya hemos hecho otros proyectos con este material y nos parece muy bueno, ya que el adhesivo es más suave a comparación del Art Tape AT75 que es más agresivo a la hora de retirarlo. También notamos que es menos probable de que queden burbujas de aire. Lo único es que es menos transparente que el AT65 o el AT75. Aún así puedes notar si cubre todo el diseño o no. Y aquí Saúl y Luis lo van a agregar solos. Recuerda que si no cuentas con ayuda puedes utilizar el rollo de aplicación que te servirá tanto como para agregar el papel transfer como para alinear y cortar el vinil en tu plotter. Para este proyecto podríamos haber utilizado la Cameo 4 Pro, ya que es de 24 pulgadas al igual que nuestra GraftTech, pero como el cliente estaba esperando afuera tuvimos que hacerlo lo más pronto posible y la Cameo es un poco lenta a comparación de esta plotter. Bueno, aquí ya terminamos de agregar nuestro papel transfer y pueden ver la diferencia. Uno es más transparente que el otro. Esto es todo el material que utilizamos para este proyecto. Bueno, vamos con el proceso del rotulado. Amigo, te invitamos a que visites nuestra página web www.stickeraficionados.com. Ahí encontrarás enlaces a nuestros afiliados para conseguir tus materiales y herramientas para el negocio de calcomanías. Ahora vamos a limpiar el área donde pegaremos la calcomanía y Saúl utilizará nuestra solución hecha en casa, que puedes hacer fácilmente. En una botella agrega el 90% de agua, dos o tres gotas de jabón para trastes y 10% de alcohol. O también puedes usar el RapidTag o ActionTag. Recuerda que ninguna de estas soluciones afecta el pegamento del vinil. Al contrario, permita que se adhiera mejor. Ahora tomamos las medidas para centrar nuestra calcomanía y no nos quede dispareja. Y utilizando nuestros imanes, podemos reposicionar fácilmente nuestra calcomanía. Les recomendamos mucho estos imanes. Es mejor que utilizar un pedazo de cinta adhesiva, ya que te ahorras tiempo y un poco de dinero. Con nuestra navaja, retiramos la mitad de papel que sostiene nuestro vinil. Y con nuestra espátula, comenzando de arriba hacia abajo, presionando sacamos todo el aire posible para evitar que queden burbujas de aire. Hemos notado que haciéndole de lado a lado, deja mejores resultados. Aunque no tienes que preocuparte si quedan algunas burbujas, ya que las puedes retirar con la herramienta de punta o simplemente con los días, el calor las desaparece. Bueno, aquí ya vamos terminando de pegar nuestra primera mitad. Luego retiramos la otra parte de papel para pegar por completo la calcomanía. Aquí decidimos dividir esta parte de diseño para hacer el proceso más fácil y evitar que llegara a agarrar un poco de tensión. Hay diseños que no se pueden dividir, pero como en este la mayoría son letras y se puede dividir en secciones. Y poniendo un poco de presión, con nuestra espátula sacamos todo el aire posible. Ahora seguimos con esta última parte del diseño. Ya solo nos falta hacer la parte de atrás y como pueden ver, la instalación ha sido muy sencilla, ya que este proyecto no tiene mucho detalle y sobre todo que es un solo color. Bueno, ahora vamos a retirar el papel. Aunque este no es muy agresivo como el AT75, que es el que usualmente usamos, lo haremos con cuidado. Ahí pueden ver que pudimos evitar esa pequeña parte dañada. Lo único con lo que Luis está batallando es con la abejita que anda inspeccionando que haga buen trabajo. Ya hemos terminado los dos lados, ahora seguimos con la parte trasera. Esta parte es la más fácil, ya que lleva poco material. Amigo, si deseas apoyar nuestro contenido, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestras membresías. Asegúrate de leer cada una, ya que los beneficios varean. Recuerda que los pagos son recurrentes, pero puedes cancelarlos en cualquier momento que tú lo desees. Y este es el resultado final. El tiempo que nos ha tomado hacer todo el proceso ha sido poco más de una hora. Amigo, si te ha gustado nuestro video, regálanos un me gusta para que YouTube lo recomiende a más personas y también nos ayudas a crear más contenido. Gracias por todo tu apoyo. Nos vemos en otro video.